Disponer de agua de calidad es esencial para la salud humana, la protección del medio ambiente y el desarrollo económico. Además, el estrés hídrico que sufrimos estos últimos años y el cambio climático deben ser los principales impulsores para la reutilización y eficiencia del agua. Una mayor reutilización en las aguas residuales tratadas disminuiría la extracción de las masas de agua dulce garantizando un alto nivel de protección del medio ambiente. El primer objetivo de la investigación es estudiar la reutilización de las aguas residuales para la agricultura con varios sistemas de depuración de aguas residuales en la provincia de Soria. El segundo objetivo es de carácter innovador de la investigación debido a que se van a analizar los contaminantes emergentes, que son contaminantes que preocupan debido a que son sustancias químicas, principalmente fármacos, que se detectan últimamente en las aguas residuales y cuya presencia puede suponer riesgo para la salud humana y para el medio ambiente. Para ello se han implantado dos sistemas de depuración, una planta a escala laboratorio y otra planta a piloto en la edad de Garrai. Los dos sistemas de depuración son en Raceway con microalgas. Los resultados obtenidos en el proceso de depuración de aguas residuales con microalgas son muy buenos. Tienen altos rendimientos de eliminación de parámetros cumpliendo los límites de vertido de la legislación vigente y consiguiendo eliminar la mayoría de los contaminantes emergentes estudiados. Por otro lado, apostar por estos sistemas de depuración con microalgas frente a los convencionales reducen las emisiones de gases de efecto invernadero debido a que el CO2 lo necesitan para su fotosíntesis. Las microalgas generan productos de valor añadido y son una alternativa a los combustibles fósiles tradicionales.